Tuve un accidente y fui separado de mi familia Te ayudaré, pero... ¿sabes llegar allá? ¿Eh? Es Juan Valdés, el reino de los cafés No lo lograrás No puedo No puedo hacerlo Nunca llegaré Te ayudaré y defenderé, pero no debes confiar en nadie Te ayudaré, pero no debes confiar en nadie Te ayudaré, pero no debes confiar en nadie